Harry Styles y Kesha tienen una vergonzosa pero chistosa llamada telefónica frente a muchos radioescuchas y Kesha termina super apenada con él. Hola que tal a todos, bueno primeramente no es un secreto o misterio que las chicas se vuelven locas por los chicos de One Direction y ni las famosas son la excepción. El locutor de radio aprovechó saber que Kesha piensa que Harry Styles es super encantador para llamarle y ponerlos en contacto. El locutor hizo que Kesha lo calificara del 1 al 10, cosa que ella le dio la máxima puntuación. Ella dice pues se parece a un McJaggart joven y tiene buena boca. Bueno entre risas y bromas el locutor le dice tengo a Harry en la línea. Ella no lo podía creer y dice oh Dios que vergüenza, que pena. Harry Styles por su parte se encontraba en el autobús de la gira rumbo a Canadá cuando él se puso a platicar con Kesha y claro el locutor obviamente sirvió como intermediario o más bien como cupido. Kesha es super avergonzada de haber declarado tener un crush por Harry pues le dice ay que pena que vergüenza y Harry le contesta no es vergonzoso para mí sino para ti. Bueno el locutor dice anden platiquen y conózcanse tal vez comiencen a salir. Ellos charlaron sobre las cosas más raras como cuál era su color favorito, que si le gusta el pescado y mucho más. Kesha le preguntó sobre su incidente hace un par de días donde él se tuvo que retirar del escenario para vomitar y cuenta que fue porque comió algo que le cayó mal. Bueno toda la conversación fue super cómica pero lo mejor de todo fue cuando Kesha le pidió disculpas por haberlo molestado a las 3 de la mañana y al terminar la llamada le dice el locutor ¿Crees que Harry está en el autobús? Pues no, él está aquí. Claro que esto todo fue una broma pero Kesha por pronto sale corriendo. Si quieren ver y escuchar la llamada telefónica les pondré el link debajo y claro espero sigan aquí en Clevver TV para lo último de Kesha y los chicos de One Direction. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y espero verlos en el próximo video.